Hola, voy a continuar con lo que vimos en el video anterior. Nos quedamos en una parte en la que nosotros ya podíamos intersecar el paraboloide con un plano. Y bueno, se los voy a mostrar mejor en Octave. Nosotros, bueno, en la última clase habíamos hecho este plano de color salmón. Bueno, ustedes ya pueden cambiar el color, me imagino que ya estarán listos para poder cambiar el color. Entonces yo solamente le puse aquí más rojo. ¿No? Ya, ahora, ¿qué es lo que pasaba ya? Nosotros habíamos considerado, o yo les había propuesto de ejemplo, que el paraboloide lo que hacía es expresar una relación del mundo ya, a través de nuestras expresiones matemáticas y en este caso a través del gráfico. ¿Cómo analizamos este gráfico? Nosotros, ¿cómo podríamos, una de las formas de analizar este gráfico sería justo haciendo esto, y acortándole al paraboloide con planos, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, el eje X, perdón, el eje Y, que en este caso es este eje horizontal que va hacia allá, este es el eje X. Entonces, ¿qué representaban en nuestro modelo el eje Y? El eje, o las variables que van en el eje Y, representaban, recuerden, el tiempo, ¿sí? Y yo quería ver qué pasaba en mi modelo para cuando yo me mantengo constante en el tiempo, en una unidad de tiempo, uno. Sí, o sea, digamos, en un año quiero ver qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, cuando no cambia el tiempo, quiero ver qué es lo que pasa a medida de que va aumentando esta variable, ¿ya? ¿Cuál variable es la que tengo yo aquí? ¿Qué variable es esta? Yo les decía que era como que el ingreso económico, ¿sí? Ya, y, digamos, yo les había dicho que las variables Z o las variables dependientes, en este caso, representaban el número de contagiados, ¿ya? Para, digamos, hacer una propuesta de modelo matemático un poco, este, más coherente, pensemos, no que la coordenada Z de este modelo corresponde, o las imágenes de mi función paraboloide corresponden al número de contagiados, sino más bien a la probabilidad de contagiarse, ¿ya? Ya, entonces, solamente eso es lo único que quiero modificar conceptualmente con respecto al ejemplo que vimos en el video anterior, que simplemente decía que, bueno, es del número de contagiados mi variable Z. Ahora mi Z va a ser la probabilidad de contagiarse, ¿ya? Bueno, pensemos de un momento así, ¿ya? Ahora, miren lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero analizar gráficamente este modelo? Entonces, le voy a mover, ¿ya? Le voy a mover aquí la manito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa gráficamente, ¿sí? Lo que pasa gráficamente es que cuando yo, los puntos, miren, que están formando esta parábola de aquí, que es una parábola que yo ya la puedo dibujar en dos dimensiones, son puntos que simultáneamente están en el paraboloide verde y en el plano rojo. Pero, geométricamente, ¿qué quiere decir eso, no es cierto? Que yo ya tengo aquí una gráfica en dos dimensiones, porque esta parábola yo ya la puedo dibujar en dos dimensiones, de hecho, este de aquí es mi eje Z y este de acá será mi eje X, ¿ya? Entonces, este, la cuestión es que miren, ajá, ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar no el paraboloide 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado que estaba ahí, sino dibujemos otro paraboloide, entonces, miren, voy a mostrarles mi pantalla de octa, este, bla, 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 le voy a aumentar para que vean, no, creo que no están viendo, ya, entonces, miren, aquí lo que hice fue dibujar esta paraboloide Z igual a 1 menos X al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, bueno, aquí, este, pongamos de 7, ¿ya? Por ejemplo, sí, solamente, este, para tener en el corte valores positivos, pues, ya van a ver, ya, entonces, ahora sí voy a mostrar el dibujo, este, ya salió por acá, pero, ya, esperen un ratito, ¿sí? Solamente le, les muestro el dibujito que salió, les voy a dejar de compartir, lo que estaba compartiendo antes para compartirles mi pantalla, ¿ya? Entonces, esperen un momento, ya, miren, entonces, el gráfico que nos salió es este, ya, lo único que hice fue subirle al paraboloide, al vértice, a la coordenada, digamos, este, 7, ya, 7 en Z, sí, ahí está el vértice del paraboloide, y este es el plano, solo que aquí no se ve tan bacán como antes, ya, el corte, si ven que, no, aquí está, esto que interseca lo rojo con lo verde, sí, es parte de una parábola, pero como mi plano no le dibujé tan alto, entonces, no se veía. Otra vez voy a, lo que me interesa es que puedan ver la parábola, ya, entonces, voy a volverles a compartir para que puedan ver con la parábola. Bueno, ya, entonces, lo que quiero es simplemente decir que, miren, justo los puntos que están aquí, en la intersección entre el paraboloide y el plano, que son estos de aquí, forman una parábola, y esta parábola ya es analizable con los métodos que hemos tenido desde el cálculo 1, o desde el cálculo para funciones de una sola variable, ya. Entonces, miren, yo podría tranquilamente aquí escoger, recuerden que esto es como que los ingresos, ¿no? Bueno, en este caso, el eje negativo está en el lado derecho, ya, y la parte positiva está en el lado izquierdo, no creo que se hagan mucho lío con eso, le puedo virar a la figura, pero fíjense qué es lo que pasa si le giro. También van a ver una parábola, ¿ya? La cuestión es que ahí no estoy, esta parábola que miran, este, de aquí, no sé si es que es justo como una especie de efecto visual que tenemos, porque esto de aquí justo representa la puntita, la cresta de la parábola, y se confunde con el plano, y nos hace pensar que la intersección entre el plano rojo y la parábola, el paraboloide es lo que vemos ahorita, esta parábola está aquí formándose ya, este, pero bueno, en pocas, el, aquí también vemos la parábola, ¿no es cierto? Y si tenían conflicto en que de aquí y acá, hacia la derecha, estén los negativos, pues miren, ahora están los positivos, ya, entonces miren, imagínense que en efecto, esta imagen que vemos aquí, que ahorita les señalo, ¿no es cierto? esta parábola que se forma, este, corresponde a qué, a, matemáticamente, miren, esto correspondería, lo que voy a hacer es recortar esta parábola y dibujarla en el plano, porque ya la podemos analizar gráficamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es equivalente a hacer lo siguiente, este, les voy a mostrar ahora mi pizarrita, ya, entonces miren, si yo recorto ese gráfico, ¿no es cierto? Lo que yo tendría es aquí, en el eje vertical, las coordenadas Z, y en el eje horizontal, yo tenía mis coordenadas de X, donde las de X eran ingresos económicos, ¿no es cierto? Si yo solo dibujo la parte derecha de la parábola, o sea, nosotros tenemos aquí una parábola, sí, ¿ya? Si es que yo dibujo, más bien, este, solamente el lado derecho, porque asumamos que, este, no tenemos valores de ingresos negativos, que en este caso significarían deuda, ¿ya? Entonces, digamos, solo consideramos los ingresos, este, positivos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es una parábola, si solo considero la parte positiva de la parábola que vimos, sería esto, ¿ya? Y aquí nosotros sí podemos tener un montón de información, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que, bueno, ¿qué número iba aquí? En este caso iba el número 1, ¿por qué? Porque mi paraboloide, sí, fíjense, nosotros sí podemos sacar la ecuación de esta parábola en dos dimensiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que los puntos que forman parte de esta parábola son aquellos que simultáneamente están en el paraboloide de la ecuación de la ecuación 1, este, menos de x al cuadrado, menos de y al cuadrado, y además en, eh, que cumplen con la ecuación de ese plano, el plano era, el, el, la ecuación de la ecuación y igual a 1, ¿sí? Donde el y correspondía al tiempo que transcurren, ¿cierto? Entonces, cuando nos fijamos en el instante de tiempo 1, eh, una unidad de tiempo, este, queremos ver qué pasa si yo mantengo constante la variable es, eh, tiempo, qué significa que yo mantenga constante la variable de tiempo, eh, eh, pues, que simplemente me interesa la variación de mi variable dependiente cuando una de las dos variables, eh, perdón, me interesa la variación de mi variable dependiente, ¿sí? Cuando una de las dos variables independientes cambia y la otra no. Entonces, por eso es lo que yo digo que voy a fijar el valor de una de esas variables en un valor constante. Y eso, eh, geométricamente es justo, eh, generar un plano, porque la ecuación de este es un plano. Y la ecuación de este de aquí es del paraboloide verde, como lo que está en esta parábola resulta de la intersección de la una figura con la otra, resulta que como la intersección son puntos que comparten ambas figuras, quiere decir que los puntos que están aquí obedecen tanto esta ecuación como esta ecuación, por lo que esta y de aquí es la misma y de acá, ¿sí? Eh, esta variable de aquí, eh, eh, si es la misma de acá y esta a su vez es uno, en este caso, algo que cumpla con esta y esta ecuación sería simplemente un, un conjunto de puntos que obedezcan a la ecuación, 7 igual a menos x al cuadrado, menos 1. Ahora, fíjense en que, lo que yo tengo aquí, es justo la, perdón, ajá, ya, sí, entonces, más bien en este caso, mi dibujito estaba mal hecho, que hice inicialmente, porque no empiecen uno, sino que mi justo empieza en cero, y se va hacia abajo, ¿ya? Ah, sí, entonces, digamos, la parábola que yo tenía era así, ya en pocas, ¿ya? Ah, la que vieron en el gráfico, ¿sí? Ya, ahora miren, solo por, por una cuestión de, este, jugar, ¿no? con esto, ¿qué parábola me hubiera resultado si es que yo, en vez de tener un paraboloide de este estilo, tenía este paraboloide con el 7 aquí, ¿sí? Entonces, y yo quería ver justo la parábola que me resulta en intersecar este paraboloide con esto, entonces lo que hiciera es otra vez decir, bueno, los puntos que formarían la intersección que en este caso resulta la gráfica de una parábola, entre un paraboloide y un plano, pues simplemente son los puntos que obedecen esta y esta ecuación, por lo que esta y esta ecuación se refieren a lo mismo, de ahí que esta y es la misma y que esta acá, y a la vez es 1, entonces si yo pongo aquí 1 al cuadrado es 1, 7 menos ese 1 me da 6, entonces la ecuación de esa parábola ahí en este caso sería simplemente 6 menos x al cuadrado, ¿sí? Ya, entonces solamente para trabajar con estos valores positivos es que le cambié aquí, ¿ya? Entonces miren, ahora el 6 está aquí y la parábola sería de esta forma, ¿no es cierto? Que es esta parábola la que resulta intersecar en la figura en tres dimensiones, a la que me refiero como paraboloide, con el plano este y igual a 1, ¿sí? Ya, entonces ahora esto de aquí es mi eje z, recuerden, y este de aquí sería mi eje x, el eje x en la figura en tres dimensiones estaba saliendo hacia ustedes, es como que yo tenía un plano formado por estos dos ejes así, y lo que estoy haciendo es simplemente como que moverle de esta forma y pegarle la gráfica aquí, entonces inicialmente la parábola estaba aquí así, ¿no es cierto? Porque mi paraboloide estaba como que aquí en el espacio, entonces el rato que le corto con un plano, lo que me queda es esta parábola que le estoy dibujando aquí. Una vez que tenemos eso, ya podemos analizar aquí en dos dimensiones con los recursos del cálculo que ya aprendieron antes, ¿no es cierto? Entonces fíjense en que la ecuación de esta parábola de aquí es simplemente 6 menos x al cuadrado, ¿ya? ¿Y qué va a pasar ahora? Esperen un ratito, ¿ya? Entonces nosotros justo tenemos nuestras herramientas de las derivadas para poder analizar las tendencias de nuestras imágenes, de nuestra función o de nuestras variables dependientes, cuando avanzan o disminuyen, o en general varían diferencialmente, es decir, súper poco alrededor de un punto, digamos, nuestras variables independientes. Entonces miren, en este caso yo tengo una función que solamente depende, mi zeta, de una única variable que en este caso es mi variable x. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo derivo esto? ¿Sí? Si yo derivo zeta con respecto a x, ¿ya? Entonces voy a derivar mi zeta con respecto a mi x. ¿Esto qué quiere decir? Miren, esta es una notación que expresa que voy a comparar cuánto más o cuánto menos es la variación en mis variables dependientes con respecto a la variación diferencial o pequeña en mis variables independientes. El diferencial es pequeño, significa pequeño, cuán pequeño, cuán pequeño, como a ustedes les dé la gana, siempre puede ser más y más y más pequeño, con tal de que esto no desaparece, sea la cero, ese diferencial y ese intervalo. Acerca de eso voy a hablar en un momentito, ¿ya? Pero ¿cuál es la derivada entonces de zeta aquí? Entonces eso, miren, la derivada de esta constante es cero, la derivada de menos de x al cuadrado es menos 2x, sí, ¿ya? Pero noten lo siguiente, ¿no? Y que deberían, pienso que ya para este punto tener claro, ¿no? Y es que cuando yo tengo una función y la derivo, no necesariamente yo obtengo un número, es decir, la derivada de una función es otra función, ¿sí? Esto de aquí es una máquina matemática que nos da valores zeta cuando uno ingresa valores de x, esto es una máquina matemática que nos da valores de salida, que son a los que nos referimos como la derivada, una vez que nosotros le damos valores de entrada x, ¿sí? Entonces esto de aquí y esto de aquí, el resultado de derivar una función es otra función, no siempre es otra función y la función es una función constante, es decir, no siempre es otra función, es simplemente un número, ¿ya? Entonces eso tengan claro, entonces esto de aquí es otra máquina matemática que todavía no está activa, ya esta máquina de aquí lo que nos dice es, duplique el valor de x y cambie el de signo, pero aquí x es justo bien por notación, para ahorrarle un poco la notación, no hacer tan borroso y poner ahí muchos símbolos, ahorita inicialmente evité poner el paréntesis y la x, pero la cuestión es que en general debió haberse visto de esa forma, es decir, que todo esto de aquí es una maquinaria matemática que se aplica a esto que está acá dentro del paréntesis, y qué es lo que nos dice esta maquinaria, o cómo va a procesar los datos de entrada de esta maquinaria, los datos de entrada son los que están acá adentro, y lo que va a hacer es duplicar y cambiarle el signo a esos datos de entrada, ¿cierto? Ya, entonces aquí está la máquina matemática, pero como que inactiva ya, cuando yo la ejecuto, cuando ya le doy valores sobre los cuales aplicar estos procedimientos, entonces en pocas eso implica que por ejemplo, una vez que yo tengo ya esta máquina que me permite ver cuáles son las derivadas o las variaciones para los distintos puntos de mi variable dependiente con respecto a mi variable independiente, yo en efecto le doy un punto en el que quiero evaluar esta derivada, por ejemplo, digamos que me interesa el salario 1.2, ya, entonces, o el ingreso económico 1.2, ¿qué significaría este ingreso económico? Bueno, 1.200, piensen, ya, este, 1.2 miles, ya, de dólares de ingreso, ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Quiero saber a partir de este punto, ¿cómo va a cambiar mi Z con respecto a los cambios que yo tenga alrededor de 1.2? Si es que yo voy un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, a partir de este sueldo, quiero ver cómo aumento disminuye la probabilidad de contagiarme, ¿sí? Ya, ahora, este, geométricamente hablando, ¿sí? Aquí en este punto yo puedo trazar una línea tangente, que es lo que intenté hacer ahorita, ¿ya? Entonces yo, este, geométricamente hablando, digamos, este, yo tendría esta línea azulita, ¿sí? Que sería mi línea tangente a mi gráfica negra, con tangente en este punto, ¿no es cierto? Entonces, una recta tangente es aquella que topa otra gráfica, otra curva, este, solamente en un punto, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta es la recta tangente azul, ¿no es cierto? A la curva, a esta parábola, de ecuación, z igual a 6 menos x al cuadrado, en el punto 1.2, ¿ya? Entonces, ahora la pendiente de esta recta azul, es lo que me va a decir la tendencia que tiene, de aumentar o disminuir las coordenadas z, a la medida de que a partir de un valor 1.2, en mis variables independientes, si me muevo un poquito, hacia la derecha o hacia la izquierda, o en otras palabras, este poquito es un intervalo diferencial, ¿ya? Entonces, digamos, cómo yo hallaría justo esa tasa de cambio, pues simplemente ingreso en mi máquina matemática derivada, este, el valor 1.2, es decir, yo lo que voy a hacer es calcular, miren, a esta notación de aquí, al diferencial de z con respecto al diferencial de x, es decir, la derivada z con respecto a x, también le puedo escribir de esta forma, ¿no es cierto? Como z prima, ¿sí? Y este z prima evaluado en x, yo podría decir que es menos 2x. Esto es otra forma de escribir esto de acá arriba, ¿no es cierto? Y ahora, lo que yo voy a hacer es en vez de x aquí, evaluar en el valor 1.2, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice mi máquina matemática derivada? Dice, toma lo que está acá adentro, y multiplícale por 2 y cambiarle de signo, es decir, en vez de x, ahorita voy a poner simplemente 1.2, para ya ejecutar, hacerle activar a esta máquina matemática, y en efecto evaluarla en un valor. Si aquí está, ya obtuvimos cuál es la máquina, pero no le activamos aquí, ya le activamos y le hacemos que en efecto procese la información de entrada, y en este caso nos diría que la derivada para el valor 1.2 es simplemente menos 2.4. Sí, ya. Ahora, este, bueno, aquí algunas cosas con respecto a los conceptos de aquí añadidos a este modelo que les dije, les dije, supónganse que el zeta es la probabilidad de ser contagiados, pero las probabilidades solamente van de 0 a 1, y ustedes pueden decir, mira, aquí estarías diciendo que las probabilidades van de 0 a 6. Ya, piensen que no está normalizada nuestra probabilidad, ya, o que está normalizada bajo 6, o simplemente regresen a la interpretación de que zeta es el número de contagiados, ya, no hay problema. Ya, ahora, este, el, el, una vez que tenemos así, esto ya nos dice cómo va, a variar nuestro zeta siguió a partir de 1.2 de mi variable x, me muevo un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, pero noten que este análisis, es un análisis que yo estoy haciendo sobre un modelo que depende de dos variables independientes, y que por lo tanto su gráfica está en tres dimensiones, pero yo para analizar eso gráficamente, le corté con un plano y lo estoy analizando de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplemente viendo cómo es que cambia mi función zeta a medida que yo me muevo, solamente en una de las dimensiones y la otra me mantengo constante, ¿sí? para un tiempo constante de igual a 1, yo veo qué pasa si aumenta el salario o si va dividiendo a través de estos conceptos del cálculo 1, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacer todo esto directamente? Este, lo que estamos, este análisis que estamos haciendo, que parte con este gráfico, ¿no es cierto? Con este análisis gráfico, de las intersecciones del paraboloide con el plano, ¿cómo hacemos eso de una sola vez? ¿ya? Y de manera más formal, ¿sí? Entonces, para eso es que se introducen las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, yo sé que, este, las derivadas parciales no son parte del currículum del bachillerato, de manera que esto no va a ser algo que van a tener que mostrarles a sus futuros alumnos, pero la cuestión es que es importante, creo yo, y creemos nosotros que va a ser importante para ustedes que al menos tengan un viso de esta parte de las derivadas, ya de que, noten hacia dónde van estas herramientas matemáticas que les enseñen a sus estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí va a derivadas parciales, y la cuestión es que lo que acabo de hacer, digamos, estaría formalizado y resumido en esto de las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, primero que nada, nosotros en general tenemos una función f de x en el cálculo 1 en las matemáticas, ¿no es cierto? Es decir, una función que depende de una sola variable. Si nosotros vamos a derivar esto, la notación viene con una d, con un palito parado, ¿no es cierto? Ya, esta notación que estamos usando es la notación que usó Leibniz, co-descubridor del cálculo diferencial, ¿ya? Entonces, este, o también usamos a veces la de Newton, que es como un punto arriba, ¿ya? Que también nos dice una forma de notar las derivadas, ¿ya? En fin. La cuestión es que miren ustedes cuando tienen algo de este estilo, ustedes supónganse que tienen esta ecuación. Aquí, tranquilamente pueden tomar el lado inferior de esta fracción, y esto tratarlo algebraicamente de manera normal, es decir, pensar que esto obedece las reglas de la álgebra, y podemos simplemente pasarle esto al otro lado. Entonces, yo podría decir que esta expresión es equivalente a tener esta expresión. es la misma, ¿ya? Aquí yo sí puedo hacer esto, ¿ya? Pero, cuando tienen derivadas parciales no van a poder hacer eso. Este, ¿y a qué me refiero en concreto? Aquí miren, digamos, el rato que ustedes van a hacer derivadas parciales, ustedes van a usar ya un símbolo de, de D paradita, sino con esta D curvadita, ¿ya? Y en este caso, las derivadas parciales se aplican solamente a funciones de varias variables. Entonces, esta F me va a devolver un solo número cuando yo le ingreso la información de varias variables, como tipo XY, ¿sí? Entonces, digamos, de aquí yo tengo que, entre estas dos variables independientes, elegir con respecto a qué me interesa saber la variación de la variable dependiente con respecto a cuál variable independiente. Entonces, ¿cuál es la variable independiente que yo quiero ahorita? Por ejemplo, X, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero ver? Comparar cómo crece o decrece esto con respecto al crecimiento o decrecimiento de esto, sin que me importe qué es lo que le pasa a la otra, o mientras la otra variable se mantiene constante. Eso es lo que voy a hacer. Que es justo lo que acabo de mostrarles cuando corté el paraboloide con un plano, y después hice el análisis en dos dimensiones, ¿ya? Entonces, en pocas se ve cómo cambia la variable dependiente cuando una de las dos variables se mantiene independientes, cuando una de las dos variables independientes se mantiene constante y la otra cambia, ¿sí? Ahora, la cuestión es que, este, aquí, supónganse que ustedes tienen una ecuación de este estilo, lo que les digo es que esto de aquí no le pueden pasar al otro lado a multiplicar, ¿ya? Otra forma de notar esto, estas variables, perdón, estas derivadas parciales, es si ustedes tienen un f de x y, y ustedes quieren derivar con respecto a x, pueden poner aquí la x de 5. A veces simplemente no ponen la dependencia de f con respecto a x y y, simplemente a veces solamente se le pone así y aquí ponen esto, aquí así, ¿ya? Así, f de x y, eso es lo que decía, ¿ya? Esto también significa derivada parcial. ¿Ya? Y eso es solamente notaciones, pero ahora, ¿cuál será la definición? Entonces, para ir a la definición, recordemos la definición formal de la derivada, de cómo obteníamos la derivada en una dimensión, ¿cierto? Perdón, cuando tenían una función de una sola variable. Entonces, si yo digo la derivada de f de x con respecto a x, esto es igual a qué? Al límite, cuando mi delta x tiende a cero de qué? Aquí ponen una fracción y obtenía f de x más delta x menos f de x, y aquí tendría el delta x, ¿no es cierto? Ya, ahora miren, esto de aquí yo ya hablé en un video anterior cuando les hablaba de la velocidad. Ahora la cuestión es cómo compaginan o hacen compatible la anotación que usé antes con esta. Entonces, fíjense, en ese video yo estaba considerando que mi variable dependiente, o mi f en este caso, era el espacio. Entonces, antes yo para el espacio usaba la x. Entonces, ahora estoy usando la x para mi variable independiente, mientras que en el caso anterior, del video anterior, yo tomé de variable independiente la t. Entonces, miren, yo decía que mi variable independiente es t, ¿sí? Un delta t corresponde a un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿sí? Ah, perdón. Menos un tiempo inicial, ¿ya? Ahora la cuestión es que yo en ese caso había dicho que este intervalo es h, ¿ya? Y por eso es que yo en vez de poner delta t tiende a cero, puse que h tiende a cero, y aquí en vez de poner delta t puse simplemente h, ¿ya? Entonces, pidas con eso. Y en el numerador yo había puesto, este, en vez de f, había puesto x y en vez de x puse t, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren comparar esto con esta definición, con lo que yo ya usé para el video de las velocidades, hagan ese cambio de notación simplemente. En vez de la f, pongan la e, recuerden que en vez de la x estaba, ahora estoy usando la f, y en vez de la x, en vez de la teva estoy usando la x. Así no. Ya. Ahora, la cuestión es que yo les había hecho un comentario de cómo interpretar esto a nivel conceptual. Y les decía que, miren, esa explicación, este, tomaba un punto de partida en el que nosotros para nuestra explicación dábamos por hecho que contábamos con instantes congelados, digamos, de, con escenas como congeladas del universo, como que yo les decía que un instante es como si ustedes le tomaran una foto, ¿no es cierto? Entonces, en una foto es como que las cosas están congeladas, no hay dinámica y no están moviéndose, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que nosotros podemos asumir que vamos a construir el flujo continuo que notamos en nuestra percepción constantemente, ¿no es cierto? A través de la sucesión de estas imágenes, este, la sucesión de estas imágenes que eran como fotos, ¿no es cierto? Que nos daban esta noción de como una película continua, ¿ya? Entonces, digamos, para hacer una analogía entre lo continuo y lo discreto, imagínense que ustedes tienen un chorro de agua, ¿no es cierto? La llave, el grifo, ¿no es cierto? Y abren bastante el grifo, ¿sí? Entonces, la cosa es que cuando abren bastante, ven un solo chorro continuo de agua. Entonces, ahora estoy hablando así mismo de un flujo, pero no de agua, sino del tiempo y un flujo continuo de tiempo. Y la explicación anterior era la misma que nosotros podríamos, podríamos intentar dar o que tendríamos si es que, por ejemplo, cogen el chorro de donde está cayendo el agua, ¿no es cierto? Y en vez de abrirle mucho, supónganse que le abren poquito. Entonces, al rato que le abren poquito, es como que empieza como que a caer una gota tras otra, tras otra. Y ahí no es, digamos, un chorro continuo, sino que más bien es un flujo discreto, ya como que cada una de esas gota tras gota tras gota vienen a ser como estas imágenes estáticas de fotos que al juntarse entre sí generan esta noción del continuo. Entonces, de la misma manera, cuando ustedes tienen un chorro que simplemente está gota tras gota goteando así, si ustedes le abren un poquito más, solo un poquito más, ya ven como pasa de gota a gota a caer como una sola cosa continua, ¿no es cierto? Entonces, digamos, justo en el análisis anterior conceptual, yo les decía que es como que nosotros contábamos con las gotas y armábamos el chorro total como una sucesión de gotas, de manera que nos da esa imagen de continuidad, ya. Mientras que ahora les quiero hablar desde el otro punto de vista conceptual acerca de los instantes. Entonces, miren, cuando uno se pregunta, bueno, o sea, ¿cómo cognitivamente, ya? ¿Cómo tratan de imaginarse esto de los instantes, ya? Cuando les decía que piensan en los instantes como si tomaran fotos y esto de tomarle fotos es que literalmente como que donde sea que están ubicadas las cosas en un punto del espacio, se mantienen ahí, se congelan, ya. Y ustedes pueden tratar de pensar que eso le está, podrían hacer como con todo el universo, ya. Pero piensen cómo, digamos, psicológicamente estarían haciendo eso, ya. Supónganse que están en un cuarto cerrado, ya. Y lo que piensan es, bueno, imaginan, si no hay nadie en ese cuarto, solo están ustedes y nada está moviéndose. Entonces, imaginan ese momento estático, este, y como que lo tratan de extender hacia todo el universo, ya. Ahora, la cuestión es que mientras están imaginando, mientras están capturando ese momento, el planeta Tierra está moviéndose, el universo está expandiéndose. Es decir, cambian las demás cosas mientras uno está en ese proceso. De hecho, el empezar a hacer ese proceso de capturar ese momento, también tiene una duración. Entonces, parece que esto de los instantes como puntos de tiempo que tienen un intervalo o una extensión temporal igual a cero, este, desde este otro punto de vista parecería estar como inadecuada, ya. ¿Cuál es este otro punto de vista? Este otro punto de vista es aquel en el que damos por hecho la existencia de un continuo temporal. Y nosotros tratamos de, este, explicar cómo serían los instantes dentro de este continuo temporal. Entonces, la cuestión ahí sería, ¿cuánto dura un instante de tiempo? Si en el caso anterior, la duración o la extensión temporal de los instantes de tiempo, en la explicación que hice en un video anterior, digamos, sí podría ser como, o podríamos pensarle como que cero porque no tiene extensión temporal. Lo que sucede en un instante sucede en un punto del tiempo y los puntos geométricamente, digamos, justo no tienen dimensión, ya, pero existen, ¿cierto? Y ahora, si es que nosotros damos por hecho más bien que existe este, como el chorro de la llave, este, bien abierto y un flujo continuo de agua. A partir de, dado eso, ¿cómo nosotros explicamos o, este, fijamos nuestra tensión en las gotitas? ¿Cómo fraccionamos el continuo para de ahí encontrar las gotitas? Entonces, nos preguntamos, ¿cada gotita también tiene, contiene un poco un chorro de ese continuo de agua? Pues, en el caso del tiempo, tenemos un continuo de tiempo y nos preguntamos si cada instante, que podemos identificar de tiempo, este, tiene cierta duración. Y la pregunta, y la respuesta a eso podría ser tranquilamente que sí. ¿En qué sentido? En que, digamos, este, cualquier cosa a la que ustedes le llamen ahora, o, o el presente, digamos, tiene que suceder dentro de este continuo de tiempo. Ese suceder tiene alguna duración, tiene un inicio y tiene un fin. La presencia en sí, algo que no estaba presente, por ejemplo, como, como el presente, digamos, ahorita, tengo un cierto presente, ¿ya? Y ahorita, hay otro presente. Este nuevo presente, digamos, como que emergió, ¿no es cierto? Y este emergimiento, ¿no es cierto? Este quedarse en este nuevo presente, ¿no es cierto? Este, el ahora con respecto al antes, es como algo que como que aparece, ¿no es cierto? No nos quedamos en el antes, sino que previene, el, 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 se desencadena el ahora, ¿no es cierto? Aparece, así como aparece el futuro, ¿no es cierto? Después del presente, ¿no es cierto? Entonces, estos aparecimientos, significa la presencia, que se incluye la presencia en este continuo de algo, y esa presencia tiene que durar algo, porque empieza a aparecer y después desaparece, ¿no? Lo que ahora es, el presente ya no es más, sino que cuando pasa el tiempo, el presente pasa a ser pasado, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que, este, estos instantes parece que tienen que durar algún intervalo de tiempo. ¿Cuánto dura un instante? Entonces, digamos, este, puede ser que dure, alguien dice, algo bien chiquito va a decir, o sea, mientras tú estás congelando, imaginariamente el mundo, te demoras algo, dice, como cuando yo decía, estoy caminando así, y de repente viene el bus por acá, entonces, si viene el bus por acá, yo decía que basta con dar la vuelta y ver, tomarle como una foto al bus, ¿no es cierto? Y el rato que uno le toma la foto, uno ya descubre ahí una propiedad, y esta propiedad era, la propiedad de velocidad instantánea, que no necesitaba que nosotros ya hayamos recorrido una distancia durante cierto tiempo, porque todo eso sucedía en un punto del espacio y en un punto del tiempo, sino que más bien era una propiedad que nos permitía, o le permitía al móvil recorrer cierta distancia. En este otro punto de vista, el rato que yo le veo al bus viniendo, hay un instante chiquititito, ¿sí? Que el bus sí se estuvo como moviendo, yo fui capaz de percibir eso en ese instante chiquititito, y a eso le llamo instante, al intervalo tan pequeño de tiempo, en el que yo pude distinguir esta propiedad que tiene, ¿sí? Y esta propiedad era justo la velocidad instantánea, que es la que permite que se siga moviendo el móvil, o que recorra cierta distancia, si es que mantiene esa propiedad de velocidad instantánea. Entonces, resulta que justo esta otra visión, que una vez dado el continuo, como explicamos los instantes, nos sugiere que cada instante de tiempo, en efecto, sí tiene un intervalo de tiempo, o sea, sí tiene una duración, sí tiene una extensión temporal, pero, digamos, no es cero, sino que es tan pequeña como querramos. Entonces, digamos, miren, me refiero a esto, inicialmente, en uno de los videos anteriores, yo les había dicho que aquí tenemos un tiempo, y aquí tenemos un tiempo T más H. Y este es el intervalo de tiempo H, ¿no es cierto?, al que me refería, es decir, esto es una extensión temporal. Yo les decía, ¿cómo hacemos que el intervalo se convierta en un instante? Entonces, lo que yo decía es que a esto de aquí le vamos a reducir, a reducir, y a reducir, y a reducir, hasta que converja estas dos cosas en un punto, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer que esto tienda a ser cero. Ya, pero, miren, cuando yo empecé a estudiar el cálculo, era como que, era para mí una molestia, el tener que pensar en cómo tienden las cosas a un valor, y no llegan a ser, en efecto, ese valor. Porque me parecía que era una forma de aproximarse a algo, y no ser ese algo. ¿Por qué tender a ser en vez de ser? Entonces, la cuestión es que me parecía como un concepto que se basaba en aproximaciones, y no me tenía conforme a eso, porque, digamos, las matemáticas no tienen, en la parte, digamos, de las matas puras, digamos, no es usual, digamos, no es tan usual hablar de como de aproximaciones, sino de cuestiones ya precisas, ¿no es cierto? Ya, entonces, desde esos puntos de vista, miren, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, el instante tiene que existir, y ¿por qué tiene que existir? El rato que existe tiene que existir durante algún tiempo. Entonces, ese intervalo de tiempo, al que le llamamos instante, es un intervalo de tiempo tan pequeño que no puede ser cero, pero siempre puede ser más pequeño. Si alguien dice, bueno, mira, un instante de tiempo, supónganse que un instante dice que es igual a 1 por 10 a la menos 20 segundos, supónganse, ¿sí? Entonces, miren, y dice, bueno, un instante de tiempo sí tiene una duración de tiempo, que sí es un intervalo, sí es una extensión de tiempo, pero es una extensión bien chiquita, ¿sí ya? 1 por 10 a la menos 20, sí, es decir, el cero con 20 ceros, y de ahí un uno, ¿cierto? Tiene condiciones de ceros y de ahí un uno, ¿ya? Entonces, la cosa es que alguien puede decir, no, o sea, un instante es un intervalo de tiempo, pero aún más pequeño, dice. Entonces, va a ser esto, pero por ejemplo a la menos 100. Y luego alguien dice, no, 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 es más pequeño, y así pone más y más y más números aquí, así mil, diez mil, lo que sea, y hace que la duración de un instante de tiempo sea cada vez más y más y más pequeña. Bueno, el punto es que aquí no nos interesa eso, ya, este, darle un valor concreto concreto al instante de tiempo, porque justo parece ser que la definición de instante tiene que ver con algo que puede hacerse siempre cada vez más y más y más y más y más pequeño, que no tiene jota inferior, no tiene límite para hacerse más pequeño. Es un intervalo de tiempo que puede ser tan pequeño como queramos, pero no cero, porque, digamos, ese instante tiene que existir y ser presente, y tiene que durar en el flujo de tiempo, ¿sí? Ya, entonces, eso sería la otra observación, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de instante, en efecto, sí, no estamos capturando algo como congelado, como en fotos, sino como que tuviéramos un, como un gift, ya, como que, es un instante de tiempo, sí, involucrar a cierta dinámica, cierto cambio en el estado de las cosas del mundo, en las posiciones de las cosas, en la intensidad, en las propiedades que definirían, digamos, el mundo en general, si hay cambio, pero pequeñito, y nunca pueden encontrar, digamos, en esta idea, digamos, algo que sea parte del flujo del tiempo, que tenga una extensión temporal igual a cero, ¿sí? En esta forma de explicar. ¿Por qué? Porque nosotros ya asumimos que lo que existe es el continuo temporal, y dentro de este continuo temporal es como que lo seccionamos en partes, como las gotas, como si nosotros pudiéramos poner aquí el chorro de agua, y escoger una de las gotas, así, ¿ya? Cada una de esas gotas también tiene un volumen y cierta extensión de agua, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si el chorro de agua es toda esta masa uniforme de agua, ¿no es cierto? Que, bueno, se queda, prácticamente sería algo así, transparente, ¿no es cierto? Si yo de ahí quiero escoger algo, ese algo que yo escoja, también va a tener una extensión o un poquito de agua, eso es lo que quisiera, lo que quiero decirles, pero en el caso del tiempo sería un, que cada instante del tiempo también mantiene un intervalo, ¿ya? Entonces, esa es la otra observación que podríamos tener acerca, o explicación conceptual que podríamos dar acerca de, este, justo, los límites, ¿no es cierto? Entonces, resulta que el delta x tiende a ser cero, y no sea cero, no es una aproximación, sino más bien es la definición, este, apropiada de lo que debería ser un instante. Fíjense que, imagínense que el universo, en efecto sea eterno, infinito, ya. Entonces, con respecto a la eternidad, digamos, el tiempo de la tierra, el tiempo que los humanos estamos en la tierra, este, y supónganse que la tierra sobrevive, no sé, mil años más, ya, por ejemplo, ya, y de ahí ya se destruye, ya. O, o este, sí, ya, entonces, en ese instante de tiempo que duró para la tierra, que, ese intervalo de tiempo que existió tierra, puede convertirse en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, para la totalidad que es la, sería la existencia del universo, ¿sí? Entonces, digamos, incluso aunque sean millones y millones y millones de años los que, digamos, la tierra existe, o, o existió en este ejemplo imaginario donde hay un punto donde la tierra desaparece, ¿no es cierto? Este, incluso esos millones y millones de años comparados a la eternidad se convierten en un instante. Entonces, ¿cuánto es la duración de un instante? Pues, es, eh, alguna pregunta tal vez impertinente, no pertinente, ya, una pregunta que no tiene como una, no tiene sentido formularla ya, porque justo un instante no tiene un valor definido, ¿sí? de pequeñez o de grandor, sino que más bien tiene la propiedad de poderse hacer incluso más y más y más y más y más y más y más pequeño, ¿sí? Entonces, eso es lo que caracterizaría el instante, de no tener, eh, no es, eh, eh, tener un intervalo o durar cierto tiempo determinado, sino que tener la propiedad de poder ser más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito y poder seguir llamando el instante a esa duración de tiempo, siempre y cuando ese intervalo no se haga cero, ya. Entonces, esa es la otra forma de conceptualizar la derivada. Ahora lo que quiero es extender esta idea para varias dimensiones, porque las derivadas parciales lo que nos permiten hacer es el análisis que yo hice antes gráfico. Entonces, el truco en pocas es como que, si usted tiene una función de varias variables, este, en este caso, si tienen una función escalar, el truco sería como descomponer el análisis de esta figura en tres dimensiones, en análisis de figuras en dos dimensiones tal como hice hace un momento, planteando como constante una de las variables independientes, mientras me fijo en cómo varía la otra variable independiente que no está fijada como constante, ¿sí? Y me fijo cómo varía la otra variable independiente y veo qué pasa con las imágenes de mi función, cuando esa variable de las dos sí puede variar y la otra se mantiene constante. ¿Cómo yo hago eso matemáticamente y formalmente? Entonces, lo que se dice, se define la derivada de una función de varias variables, o en este caso una función escalar, con respecto a una de esas variables, por ejemplo, la variable X de la siguiente forma, como el límite de, en este caso sería un delta X, cuando tiende a cero de, entonces nosotros tendríamos aquí, f de X más delta X, y menos f de X, y aquí yo tendría el delta X. Entonces, miren, si ustedes comparan esta definición con esta definición de acá arriba, la única diferencia que notan, que notarán, digamos, es esto, ¿no? Y acá. Que yo en estos casos lo que estoy haciendo es incluir la otra variable. Pero, digamos, no es una inclusión así nimia, ya, el simplemente ponerle aquí la coma Y, y aquí coma Y, y que ya esta expresión matemática se transforma en una derivada parcial. Digamos, no es trivial, ¿ya? Porque, aquí, digamos, parecería trivial es que simplemente estoy aumentando la Y, pero, lo que no es trivial, es que yo no estoy poniendo aquí más delta Y, ¿si cachan? Es decir, miren, adentro de estas, de estos paréntesis, lo que me interesa es la variación, este delta X es un intervalo que se le aumenta a este punto, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy fijándome en una variación. ¿Por qué digo una variación? Porque aquí, X más delta X es algo que varía con respecto al X que está acá, ¿sí? Entonces, aquí estoy evaluando un valor más grande, por ejemplo, de mi variable independiente, si es que delta X es positivo, por ejemplo, este, ah, el valor que yo estoy considerando en esta parte, en este sumando de mi variable X. Entonces, yo estoy considerando variaciones solamente en la variable X. Fíjense que en la Y, no estoy aumentando un delta Y. Entonces, al no aumentar un delta Y, en este ni en este lado, lo que estoy haciendo es simplemente fijarme en cómo varía mi función, para cuando solamente, solamente la variable delta X cambia, y la otra se mantiene constante, que es justo lo que yo hice en el gráfico, ¿ya? Entonces, esto, al trabajar estas herramientas, ¿cómo las vamos a trabajar matemáticamente? Miren, lo que estoy haciendo aquí es exactamente lo que estoy haciendo acá, pero aquí estoy considerándole a Y como constante. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por esa razón, el rato que nosotros vamos a ir a trabajar formalmente, ya analíticamente con estas, con las derivadas parciales, lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos, usar las mismas operaciones y trucos que ya usamos nosotros para el cálculo de funciones en una sola variable, o derivadas de funciones en una sola variable, con la adición de que en este caso vamos a considerar como constante las otras variables, ¿sí? Eso fue lo que hice en mi gráfico, y eso es lo que estaba puesto en la definición. En la definición nos decía, haga lo mismo que hacía antes, solo que a la variable Y considérele como constante el rato que usted vaya a derivar. Eso es lo que me decía. ¿Por qué? Porque yo no le estoy incluyendo a la variable Y una variación, como delta, más un delta Y como hice en la variable X, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo yo haría esto? Por ejemplo, mi función Z igual a 7 menos este, ajá, este yo tenía aquí X al cuadrado, y aquí yo tenía este menos Y al cuadrado. Ya, supónganse que tengo esto, ¿no es cierto? Y la cosa es que me dicen, bueno, entonces calcula esta cosa, ¿no? La derivada de tu función Z, fíjense que esta función Z, aquí no estoy poniendo explícitamente, bueno, no pongo explícitamente, simplemente porque asumo que ya se dan cuenta que eso está ahí. Entonces, todo esto va a ser un número que depende de X y Y, eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces, aquí yo también podría poner esto así. Ya, ahora miren, el rato que yo voy a derivar, aquí yo debo elegir con respecto a qué variable, por ejemplo, con respecto a la variable X, ¿qué quiere decir? Cuando yo ya pongo esto, quiere decir que yo voy a considerar la variación de mi variable dependiente, cuando mi variable independiente Y se mantiene constante, y cuando mi variable independiente X varía un diferencial delta X, donde este diferencial es justo la definición, o aquello que ahorita les mencioné acerca de los instantes. Un diferencial es una duración, una extensión de mi variable independiente, este, tan pequeña como uno quiera, pero que no puede ser cero, es decir, es el equivalente a un instante, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este diferencial, ¿cuánto dura este diferencial o cuán extenso es este diferencial? ¿Cuál pequeño? Tan pequeño como querramos, pero no es cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo operamos? Entonces, yo les decía, miren, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, cuando derivamos, simplemente que vamos a considerar a la variable con respecto a la que no derivamos como una constante. Eso fue lo que hice antes y es lo que voy a hacer ahora. Entonces, miren, la derivada de 7 es cero, la derivada de menos X al cuadrado es menos 2X, y la derivada, la derivada de menos Y al cuadrado, ahí, ¿cómo haríamos? Este, pues justo, lo que les digo es considerar que la variable Y, el rato que derivamos, este, con respecto a X, se comportaría como constante, ¿sí? Entonces, si esto se comporta como una constante para cuando yo derivo con respecto a X, entonces la derivada está constante con respecto a X de cero. Esta menos 2X es la misma máquina matemática a la que llegué antes haciendo el análisis geométrico, ¿sí? ¿cachan? Cuando dibujé la parábola en dos dimensiones y eso. Entonces, miren, llegamos al mismo resultado, que es esta derivada parcial, hacer lo que hice con el análisis gráfico, en pocas, en pocas estoy yo analizando qué es lo que le sucede geométricamente hablando a mí, pero a mi paraboloide cuando yo le corto con un plano, ahí va en la intersección, este, va a ser una figura que se puede graficar en dos dimensiones, y la derivada de esa figura en dos dimensiones con respecto a su variable independiente, eso es lo que analicé hace un rato, y es lo mismo que yo llego cuando hago o aplicaría la definición de derivada parcial. Solamente para poner otros ejemplos, imagínense que yo voy a derivar, por ejemplo, supónganse que mi Z de X y no es esto, sino que, por ejemplo, es algo de este estilo, tipo X, 3X al cuadrado, menos 2Y, y todo esto al cubo, y aquí yo tengo E, y aquí tengo 3, ya, por ejemplo, algo de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿ya cómo derivan esto? Sí, entonces lo que tienen que hacer es regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, ir pensando que ustedes tienen algunas funciones que son básicas, ya, o fundamentales, esas funciones básicas van a componer las funciones más complejas como estas, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras funciones básicas? La función porinomial, ¿no es cierto? De ahí tenemos función exponencial, función logarítmica, función, este, funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, este, miren, primero voy a resolver esto, y ahí si es que no, por si acaso no quede claro, este, haría esto mismo en una sola dimensión, entonces, voy a tener que resolver este, es mi problema, pero, solamente para, este, si no están al tanto, completamente de la regla de la cadena, pues, voy a hacer esto, ¿ya? ¿ya? Entonces, voy a hacer que en vez de derivar esto, me piden derivar esto, entonces, aquí, lo que yo voy a hacer es, como es una función de una sola variable, voy a sacar la derivada ordinaria de z con respecto a x, si no la derivada parcial que tiene esta, que se notaría como una d con curvita, ¿no es cierto? Esto sería igual aquí. Entonces, lo que yo les decía es que nosotros tenemos que reconocer algunas funciones básicas, y ver cómo estas funciones básicas están anidadas dentro de otras funciones básicas para generar funciones complejas, o, o digamos, más complejas que estas básicas, ¿no es cierto? Entonces, entre nuestras funciones básicas, aquí voy a hacerles un recorder, y si está la función polinómica, entonces, polinómica, que en pocas sería, digamos, una función, f, que depende de x, igual a, ¿qué quiere escribir un polinomio? Tipo, por ejemplo, una letra por un x al, al cuadrado, más otra, perdón, número por letra, a elevado a un, eso. Es decir, genera un polinomio, un polinomio es la suma algebraica de monomios, un monomio siempre es un número grande, letras, y encima unos exponentes, estos, aquí estoy poniendo un monomio, aquí voy a poner otro monomio, y así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, supónganse que tengo esta función, ¿ya? Donde a y b son constantes, digamos, por ejemplo, no sé, tres, y esta sería ocho, ¿ya? Entonces, esta es una de mis funciones básicas, la polinómica, ¿sí? Miren que ahí tengo, por ejemplo, la función exponencial, ¿no es cierto? Que sería e elevado a la x, la función logarítmica, que sería logaritmo de x, ¿sí? Entonces, bueno, me imagino que todo esto ya vieron de manera extensiva, ¿no es cierto? En el cálculo 1, entonces, función polinómica, exponencial, logarítmica, funciones trigonométricas, tipo, por ejemplo, el seno de x, coseno de x, ese estilo y. Entonces, hay veces que, estas funciones de aquí, ustedes las tienen que reconocer, anidadas, una con otra, y cuando tienen una función compleja de este estilo. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué es lo que yo reconozco en esta función que está aquí? Lo que yo reconozco en esta función que está aquí, ¿ya? Primero, miren, aquí yo tengo una función polinomial, ¿sí? Que a su vez está elevado a un exponente, ¿sí? Y además tengo una función exponencial, ¿ya? Multiplicada por un exponente. Entonces, lo que uno hace es, digamos, ver cuál función básica está metida dentro de otra. Miren, aquí la función exponente está aplicada a una función polinomial, ¿sí? Entonces, aquí hay una composición de funciones, ¿ya? Con todo, si es que este tipo de cosas de las funciones que estoy hablando y la regla de la cadena no está clara, puedo hacerles un video acerca de eso, ¿ya? Entonces, en la sesión de preguntas me comentan qué onda. Ya, ahora la cuestión es que, miren, el truco es ir desde la función, digamos, ir derivando la función más externa hasta la función más interna. Entonces, digamos, yo voy a tener aquí una función externa, ¿no es cierto? Que es la función e a la algo, ¿ya? Entonces, este, primero derivo la función externa e a la algo, ¿cierto? Entonces, la derivada de e a la algo, ¿no es cierto? Este, es e a la algo mismo, ¿sí? Entonces, este 3 va a quedar tal cual, ¿sí? e, e, el algo es todo esto, ¿no? Todo esto es el algo. Entonces, si ustedes derivan e a la algo, o constante por e a la algo, les va a dar constante por e a la algo. Entonces, aquí vuelvo a repetir esto, ¿sí? Desde x al cuadrado, no es cierto, ¿ya? Y luego empiezo a derivar las funciones que son cada vez más internas, más internas, más internas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función que está en mi siguiente nivel de interioridad, ¿ya? Lo cual, todo esto elevado al cubo, ¿sí? La función algo elevado a un número, esa también es una de mis funciones básicas, y lo encuentro aquí, miren, tengo una cosa elevada a un número. Y entonces, ¿cómo yo derivo una cosa elevada a un número? Pues ese número se lo baja, pues este 3 de aquí, yo tendría que ponerlo, digamos, acá, tendría que poner 3 por 3, ¿no es cierto? Y eso me va a dar aquí 9, ¿no es cierto? Pues voy a tener aquí 9, ¿sí? Por, este, miren, aquí yo tendría que multiplicar, o sea, la derivada de la función externa, tiene que ser multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Cuál es ahora mi función interna? Es esta de aquí. Esta de aquí tiene esta forma, algo elevado a un número, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, ¿cómo yo derivo algo elevado a un número? Pues la derivada de esto es igual al número, este, por el algo, y aquí el número tiene que estar restado a 1, ¿no es cierto? Entonces voy a poner así, número restado a 1, ¿sí? Esa es la forma de derivar un algo elevado a un número, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo cuando uso este lenguaje y estoy hablando de estas cosas, asumo que ya vieron estas cosas, ¿no? Pero otra vez, si es que necesitan un refuerzo de esto, puedo hacerlo. Ya, ahora, la cuestión es que, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de esto es 3, por lo que está dentro, elevado al cuadrado. Entonces, lo que está dentro es simplemente 3, de que es el cuadrado menos 2. Ahora, la siguiente función interna es justo la que yo tengo aquí. Entonces, la función de esto de aquí ya la tengo que derivar con respecto a x. ¿Qué es esta función que tengo aquí? Es justo la función polinomial. Entonces, a 3x al cuadrado menos 2, tengo que derivarle con respecto a x, y eso es simplemente, como ven, 6x. Entonces, yo tendría x por 6x. Y eso sería la derivada, ¿no es cierto?, de esta función de aquí. ¿Ya? Ahora, lo mismo va a pasar. O sea, ¿cuál sería la diferencia de esto? Con esto, veamos ya. Miren, lo único que hice fue quitar el y, ¿no? Para pasar de aquí a acá. Ya, entonces, igual vamos a proceder aquí. Teniendo presente siempre, que digamos, la y es cuando yo derivo con respecto a x, es constante. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, o supónganse que yo derivo a mi z con respecto, no a x como hice antes, pero con respecto a y, veamos cuánto me da. ¿Ya? Pues voy a derivar con respecto a y. En este caso, lo que debería hacer es en cambio a la x, considerarle como constante. ¿Ya? Entonces, otra vez aquí, debería aplicar como regla de la cadena, y es un problema exactamente igual al otro, solo que todo esto de aquí es una constante. Sí, cuando yo voy a derivar, tengo que considerar que esto de aquí va a ser constante. Entonces, tengo exactamente un problema igual al anterior. ¿Ya? Entonces, miren, yo tendría que primero derivar la función externa, que me va a dar 3 por e a la algo, 3x al cuadrado, 1, y a la cuba. Y a esta derivada, tengo que multiplicarle por las derivadas de las funciones internas. La siguiente función, la interna, en este caso, sería todo esto, un algo, un algo elevado a un número, ¿sí? Entonces, la derivada de esto va a ser ese algo, elevado a un número, este, menor en 1, al, el número que estaba antes. Es decir, en este caso, yo tengo que poner 3x al cuadrado, menos 2y, y todo esto elevado al cuadrado. Y este 3 que estaba aquí, baja, ¿no es cierto? O sea, la derivada de esto, si yo tuviera simplemente, si yo tuviera simplemente, 3x al cuadrado, menos 2y, y todo esto al cubo, y si me piden a esto de aquí derivarlo con respecto a y, yo tendría que esto considerarlo como constante, que haría la derivada, de esto, a ser simplemente con respecto a y, en este caso, es decir, si yo derivo esto con respecto a y, sería simplemente, este, bajar este 3, multiplicar por esto, que está aquí dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Y después, este, derivar y, la derivada de la función interna, donde mi función interna ahora es esto de aquí. Entonces, si yo derivo con respecto a y, esto de aquí, me queda simplemente 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 por 3, esto sería 6, ¿ya? Entonces, la derivada de esta cosa con respecto a y me dio esto, ¿sí? Entonces, filas con eso, porque, por esa cantidad, 6 por ese paréntesis al cuadrado, es lo que yo tendría que multiplicar la derivada externa. Entonces, mi primer paso, cuando yo estaba derivando esta función con respecto a y, fue a obtener esto. Ahora, a esto tengo que multiplicarle, ¿por qué? Por la derivada de esto, este, por la derivada de esto, con respecto a y, ¿no es cierto? La derivada de esto con respecto a y, digamos, es de, por regla de la cadena, sería la derivada de esta función, este 3 debajo, ¿no es cierto? Y tendría que multiplicarle por el 3 que está aquí, entonces me daría 9, ¿no es cierto? Este, o si quieren dejémosle así, 3. Entonces, la derivada de esto con respecto a, a, a todo lo que está acá adentro, ¿sí? Sería esto, ¿no? Sería, 3x al cuadrado, menos 2y, todo esto al cuadrado, este y, multiplicado, ¿por qué? Ajá, ¿por cuánto debería multiplicar aquí? Por menos 6. Y así cachan, ¿por qué? Porque digamos, ajá, bueno, no, no por menos 6, ah, no, sí, por menos 6, porque este 3 tenía que bajar como hice antes, ¿no es cierto? Y el rato que lo de adentro divido para y, si cachan la derivada interna de esto, es justo menos 2, ¿sí me cachan? Ya, simplemente estoy aplicando la regla de la cadena, ¿no? 3 por menos 2, esto da menos 6, eso fue lo que puse. Entonces, cuando ustedes derivan todo esto con respecto a y, pues lo que les da es eso, ¿sí? Ya. Entonces, simple y llanamente, lo que estoy diciendo es que, la derivada anterior, la derivada, digamos, la forma de derivar como aprendimos con funciones de una sola variable, es la misma forma en la que vamos a derivar estas cosas, considerando una de las dos variables como constante, en este caso, si derivo con respecto a y, la que va a ser considerada como constante, va a ser la x, ¿sí? Entonces, miren, si yo derivo, como les decía, la función externa, tenía que poner 3, todo esto, ¿no es cierto? Y luego, si yo voy a derivar la función interna, en este caso, yo puedo ver esta como función interna, y esa función interna es algo elevado al cubo, como yo derivo algo elevado al cubo, pues va a ser 3 veces de ese algo elevado al cuadrado, entonces, este 3 se hace aquí, 9, ¿no es cierto? Y después, encuentro acá otra función acá adentro, y la derivada de esta función más interna es simplemente menos 2, ¿por qué? Porque la derivada de esto va a ser 0, porque esto lo considero constante cuando derivo con respecto a y, y la derivada de menos 2y con respecto a y es simplemente menos 2, entonces, yo tengo que poner aquí menos 2 por 9, entonces me da menos 18, ¿sí? Y aquí era lo mismo que saqué antes, ¿no? Recuerden que yo tenía 3 y aquí tenía menos 6, entonces menos 6 por 3 es menos 18, entonces esta ya sería la solución, y simplemente aquí me tendría que poner un y, ¿sí? Porque la derivada de menos 2y con respecto a y, es decir, si yo derivo todo esto con respecto a y me da, ah, no, no, no tengo que poner y, me da simplemente menos 2, perdón, ¿ya? Así, ahí estaría, ¿ya? ¿Qué hice? Simplemente apliqué la regla de la cadena y consideré que la x es constante, listo. Entonces, eso era, digamos, lo que la pequeña, digamos, ese breve vistazo que quería darles acerca de las derivadas de funciones en varias variables, y ahora voy a empezar el siguiente video ya con este, el, vectores, y bueno, vamos a seguir con eso y arreglos numéricos ya.